Y seguimos, señores y señores, con otro bloque más de Carnavaleando con Giovanni, especial Carnaval de las Promesas, Encuentro Evaluatorio. Ahora se viene un conjunto debutante en la categoría Murgas. Se viene un título nuevo, un título, un título nuevo, se llama Don Barullo. ¿Y quién lo presenta? Claudia. Adelante, Claudia, que se viene Don Barullo. Oye, Marti, Alan y Lucas, que hoy es su último año del Encuentro del Carnaval de las Promesas. Gracias por compartir su arte, cariño y amor por la Murga. ¡Salud! Primero que nada queremos agradecerles a todos y todas ustedes que desde la platea hoy nos van a prestar su atención y brindar su cariño. También a todas aquellas personas que nos están mirando a la Murga desde la transmisión en vivo de las diferentes páginas. Gracias. Ojalá en enero podamos disfrutarlo más cerquita. Por cierto, gracias a las páginas que transmiten en vivo el Carnaval de las Promesas, de parte de todos estos bulices y gurizas, gracias total. Agradecemos a Diego Ventancur, a Camila Suárez, que entre ambos crearon el rongo de nuestra Murga. A Juaco, por el hermoso diseño de las remeras. A Antonella Dos Santos, a la familia Cáceres, a los padres y madres, que con estos meses nos han brindado un apoyo y un cariño incondicional. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, abuelos y abuelas, gracias, gracias y más gracias. A Carolina Maral, Camila Revoledo, Mónica Marrero y Matías Zamorín, por hacerse presentes y brindar su conocimiento con nosotros y nosotras. Por último, a las familias Flores, por recibirnos desde el primer momento en la Casa de la Murga, los Humbertos, para ensayar. Murga que nos acompañe en el corazón desde el primer día. Gracias familia. Nombre del espectáculo, Amores del Barrio, quienes forman parte de este espectáculo son Santiago Fernández, Guillermo Tor, Valentina Pérez, Lucas Chiesa, Tomás López, Martín Alimando, Martina Díaz, Romila Rodríguez, Ana Romano Santos, Gonzalo Dos Santos, Joaquín Taborda, Erika Belén Burgues, Mauro Acosta, Martina Videla, Yair Seurieta, Nahuel Dovalo, Rodrigo García, Nahuel Flores, Tiago Adrián, Martín Antonella, Julieta Ramos, Mateo Puñales, Francisco Milán, Lautaro La Luz, María Kimichuk, Camilo Cáceres, Tombo, Platillo y Redoblante, porque desde la Casa de los Humbertos, llega, Murga, Don Barucho. Valencia Fernández, Juan Pérez, desfuezo de los costos. Valencia Fernández Este fuente dos llegó Carnaval Y un coro de pulicés se pudo escuchar Vengo la batería, ya voy a marchar atrás Ya veo la batería, ya les dijo ¡Ven! ¡Vamos al camión! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos de barro! ¡Venga, venga, 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 venga. Bienvenidos al barrio común, de los que ya no quedan los que nos contaban, nuestros abuelos. Almas en el sancar por demás, y un señor que se queja de nuestros ensayos, barrio en parejo. No puede ser, con el don Andrés, seguro la pelota va a pinchar, mejor venir a vernos ensayar. Prefiero quedarme sin pelota que escucharlo cantar, cada uno va a luchar por el grito al canar. El fuego es el sol, soñando en Paraná, la historia y la burla en el corazón. Mi niñez, mi niñez, reparte en el camión, cantando hura y sentir la pintura también. Soy feliz, que suerte lo llevo cargada. ¡Está saliendo buenazo esto, Burice! Si seguimos hallando así, no tengo que alargar la jornada ni en pedo. ¿Pero qué decís, flaca? ¿Te podés callar? ¿No te das cuenta que está saliendo espantoso? Justo le cae el dueño, ¿no? Vos, no das. Este gato me no das para que se te pideando. ¿Qué te metemos de costado? ¿No son ustedes? Andá, que yo te estoy llamando que Valentina te dio una paliza, pero andá, banano. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! Me llamo Miguel. Eh, no, no, ¿por qué? ¿Saludaste? Sí. ¡Somos nueve en el barrio! ¡Venga, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No era por ahí! ¡Ah, pintó de conocerse! Bienvenido, Burice. Le vamos a mostrar parte de la historia del barrio. El barrio en el que vivimos se llama La Cordillera. Los sueños son solo sueños, pero de risas sinceras, mi amor es en la vereda. Lo simple que se disfruta, en cada hoja que cae, hojas que guardan secretos, los sueños, de noche, fuegos de azales, del tiempo de carnavales, carnavales. La, 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 la... La noche más pues, Terasner, de la Carnavales, carnavales. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.